Hola, 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 sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends Aquí trayéndoles pues este juegazo, pero dirán, se ve distinto, el juego se ve totalmente distinto Así es, es porque es una versión de Java, es una versión anterior, quizás una versión descontinuada Si es que le podemos llamar así, ya que pues esta versión ya dejó de salir hace mucho tiempo De hecho esta versión venía en algunos celulares acá en Perú Cuando tú te comprabas un celular nuevo, venía con este juego instalado Pues con esta versión específicamente Y pues el juego ha ido cambiando, es distinta a lo que tenemos actualmente Y por acá podemos ver a una tipo princesita corriendo por aquí, no sé Por acá también se suelen salir como que vikingos o algo así Y vamos a ir viendo en qué se diferencia este juego del actual Dragon Mania Legends que tenemos últimamente Y vamos a ver en qué ha cambiado y en qué ha mejorado Mira aquí subimos a nivel 2, claro que sí, perfecto, seguramente de fondo se esté escuchando a los gallos cantando Es que ya son las 5 de la mañana, no pude dormir y pues dije voy a aprovechar el tiempo Y voy a grabar un videíto para el canal, ya que esto pues siento yo que les puede interesar bastante Tanto como a mí porque me llamó la atención ver cuánto ha cambiado el juego en todo este tiempo Este juego salió hace 6 años atrás si no me equivoco, esta versión Y pues hay que ver en qué ha mejorado, en qué ha empeorado Vamos a ver si los elementos son los mismos, los dragones son los mismos Y todo eso, vamos a ver también el tipo de jugabilidad que tiene Cómo se hacían las batallas antes, si eran iguales o eran distintas Al comenzar nada más comenzamos pues con 50 gemitas Y estamos gastando por aquí las gemas, ya de 50 nos gastamos 5 y nos quedan actualmente 45 La princesita sigue corriendo por aquí y vaya vaya Vamos a acelerar esto por aquí, subimos a nivel 3, así de rápido subimos Casi siempre en todos los juegos al comenzar nada más pues se sube prácticamente rápido de nivel Ahora vamos a alimentar a nuestro dragón de fuego que al ver a este dragoncito pues vemos que no ha cambiado prácticamente en nada Sigue siendo el mismo, solo que ha cambiado ciertas animaciones, actualmente tiene fuego en el cuerpo Y pues el diseño es prácticamente casi lo mismo Los visitantes más curiosos pagarán por ver dragones de cerca Visita en la hábitat del dragón para ver cuánto hemos ganado Ah, vaya 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 Parece que nosotros exhibimos dragones, mostramos dragoncitos Genial, dice cuidado dragones, aquí está Ah, es el mismo bro, el mismo viejito que sale en Dragon Mania Legends cuando empiezas en la versión actual Y es el mismo, es el mismo el bro, dice que quiere recibir, por ahora no, no quiero recibir actualizaciones Porque puede que al darle a recibir actualizaciones, perdón Eh, puede que me lleve a la última versión y aquí también Aria o Aira, como coño se llame Es distinta, un tanto, bueno, se puede decir que casi similar pero como que es un tanto más distinta Vamos a ver las misiones que tenemos por aquí Eh, compro un hábitat viento, vamos a comprar un hábitat viento por aquí Aquí que no hay paquetes, yo no quiero paquetes por ahora Y vamos a reclamar esto por aquí, claro que sí ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eh, compra caminos, vamos a comprar 10 caminos, me pide que compre Vamos a comprar, cuesta 50 nada más, 50 de orito Vamos a hacer, ay, la cagamos Vamos a venir por acá Vamos a comprar caminos, ok Eh, creo que es en decoraciones, ¿no? Ahí está Vamos a ponerlo por aquí, ahí está Más acá Son 10 caminos, si no me equivoco Ahí está Madre mía, ahí está Ya tenía ganas de hacer este video hace mucho, mucho tiempo Hace unos meses incluso había hablado con Stardom Para hacer este video, pero bueno, no se dio Y bueno, yo tuve que hacer por mi parte ya este video Ya que lo encuentro un tanto interesante, ¿eh? Porque, bueno, ver la versión antigua y comparar con la versión actual Cuánto ha mejorado, cuánto ha evolucionado este juego Pues es sumamente, eh, llamativo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, tenemos que comprar, creo, un dragón de viento Ya está ahí, lo vamos a acelerar Por una gema, ahí está No lo puedo poner todavía porque mi hábitat viento está en construcción Acelerar por dos gemitas, ahí está claro que sí Ahora sí, pasamos a nivel 4 Y ya podemos poner, pues, a nuestro dragón de viento por acá Que también no ha cambiado prácticamente en nada El diseño de este dragoncito lo vamos a alimentar Hasta que nos quedemos sin comida Y, 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 ahí está Ya no tenemos comida Para llevarlo a nivel 4 Vamos a cultivar comida por aquí Nos da nada más de 10 Este de por 100 lo vamos a cultivar Nos pide 10 gemas Lo voy a gastar, lo voy a gastar Puede que me arrepienta Pero luego lo vamos a gastar Porque lo necesitamos por ahora Ahí está, nivel 4 Y la animación también ahí tiene un poquito Pero si hacemos click aquí en el dragón Pues no hace esa animación Como en la versión actual que tenemos Y también el diseño de los elementos O los íconos de los elementos Pues son sumamente distintos A lo que tenemos actualmente Aquí el de fuego también Ya vamos a ver qué elementos tenemos acá He visto por ahí que son elementos nuevos Dice, hola, soy Madre mía, qué te pasó, Ned Qué te pasó Era, era, sos horrible Pero bueno Las actualizaciones Y la versión que tenemos actualmente Pues ha mejorado mucho a Ned Ha hecho que pues se ponga un guapetón Y por aquí tenemos para tocar al vikingo Nos están atacando Tocamos al vikingo El maestro oscuro está atacando tu isla Tocamos al vikingo Tocamos al vikingo Son 4 veces que nos pide que toquemos al vikingo Ahí está Ya lo tocamos Muy bien Lo volvimos a tocar El maestro oscuro está atacando tu isla Toclo Está, qué pasó Qué pasó He tocado al vikingo Toca al vikingo 0 de 4, ¿es en serio? No he tocado al vikingo Me cago en su puta madre Déjame tocar Planta hojas verdes Vamos a plantar hojas verdes Que está por aquí Hojas verdes Ahí está De por días Qué más tenemos para hacer por aquí Los hábitats mejorados Almacenan mejor el hábitat viento Esto va a tardar un poco Me cuesta 15 mil ya de oro Ya me quedo prácticamente sin oro ¿Y cuánto me va a co... Madre mía 25 gemas Creo que se llaman gemas Vamos a acelerar ¿Qué coño? Aunque Bueno, pasamos a nivel 5, ¿eh? Aunque Hay una... Bueno, hay como que un hack para este jueguito Creo que por eso también lo descontinuaron Para tener gemas infinitas Incluso yo lo vi anteriormente en un... En un directo Bueno, no en directo En un video de YouTube Aquí está Perfecto Los dragones de vikingos Bla, bla, bla Vamos a contratar a un dragón De nuestro amigo Ned Que está sumamente feo el bro Y está, ahí está Vamos a ver cómo son las batallas O cómo eran las batallas anteriormente Por aquí Vamos a hacer ataques Este es de elemento agua Si le uso elemento... Pero ¿Por qué me haces elegir elemento agua Si el otro es de elemento agua? Supuestamente me estás enseñando a jugar Pero me estás enseñando mal, boluda Fue agua con agua, perdón No le va a hacer daño Si él también es de elemento agua O sea, es algo estúpido Dice Oh no, ese ataque A tomar por culo Si sabes que es un ataque Que no le va a hacer nada Vamos a usar el ataque vacío Que me dice aquí Y aquí pues prácticamente El mecanismo de batalla Es prácticamente lo mismo Tiene que llegar en la raya verde Para que el ataque sea sumamente más fuerte Y es algo que me gusta mucho Que es conserven Ese mecanismo de batallas Ahí está Ya ganamos Dice que soy su mejor aprendiz Bla, bla, bla Es algo que no me importa La verdad Muy bien Ahí está Vamos a... Lo malo es que no me deja interactuar más Porque bueno Tengo que seguir su tutorial De esta pelotuda Y aquí me dice Con este medidor de felicidad Es muy fácil Ojo Los dragones no están muy felices Aquí Madre mía Mis dragones tienen que estar felices Y tienen que comer Para que estén felices Me cago en su puta madre Eso no me la esperaba No me la esperaba Eso Vamos a recolectar por aquí la comida Vamos a ver que más tenemos por aquí Compra un hábitat tierra Vamos a comprar un hábitat tierra Cuánto me sale costando un hábitat tierra 500 o 5000 Perfecto Acelerar esto Cuánto me sale costando Eso es lo que me va a salir Bastante Son 15 Son 15 Y ahora pues no tengo Cosecho hojas verdes Tengo que seguir cosechando hojas verdes Que demoran ¿Cuánto demoran? No demoro mucho No demora mucho La verdad no sé por qué No estoy cosechando hojas verdes actualmente Y la princesita La princesita ya no me sale Creo que son visitantes Creo que son visitantes Como decía anteriormente Ahora vamos a hacer clic por aquí Y vamos a pasar a ver los elementos Tenemos aquí los dragones Se puede decir básicos Que solemos tener acá El dragón de fuego Que viene a ser prácticamente el mismo en diseño El de agua Ni que hablar Es prácticamente igual No ha cambiado en nada El dragón de tierra también El dragón de viento es lo mismo El dragón diriviente Dice acá Vaya vaya Que actualmente se llama el dragón de vapor Y vamos a ver por acá por elementos Vamos a empezar con el elemento fuego Ya vimos al dragón de fuego El dragón diriviente El dragón de lava Madre mía No sé por qué se selecciona Esto no lo entiendo El dragón de lava está aquí También es distinto Creo yo Es un tanto más distinto El dragón de humo Si tiene otra color Actualmente es un color plomito El dragón de arcilla Si es casi igual No sé por qué se selecciona Sin que le dé a seleccionar Tendría que hacer clic Pero con solo mover Se selecciona El dragón de llama azul Es un dragón que no lo tenemos Actualmente en el juego Es sumamente distinto El dragón de relámpago Está acá también Pero El dragón de relámpago Pues actualmente Tiene elemento fuego No fuego no Él tiene elemento viento Y elemento energía Pero aquí pues vemos Que tiene elemento fuego Y elemento energía Que bueno Es sumamente distinto El dragón de meteoro Si lo tenemos por acá Normal El dragón de plasma También Esto si lo tenemos El dragón de fénix Si es un dragón Que no tenemos en el juego El dragón de tesla Aquí es sumamente distinto A lo que tenemos por aquí El dragón de lince también Aunque el diseño Si está inspirado En el que tenemos Actualmente en el juego Ha cambiado ciertamente Un poquito El dragón de máquina oscura Que actualmente Es un legendario Que estoy tratando De conseguirlo Pero no sé Si este elemento Que sale a capar De un golpe El micrófono Ahí sin querer No sé si este elemento Que sale al costado Del elemento fuego Es el elemento legendario No sé que elemento sea Pero actualmente Este dragón Tiene como nombre El dragón de oscuro Muy bien Pasamos al siguiente elemento Que sería el elemento agua El elemento de agua También en el icono Es totalmente distinto Aunque ha cambiado Nada más un poco Diría yo El elemento Perdón Me sigo matando Con lo del elemento El dragón de agua Sigue siendo el mismo No ha cambiado En nada En nada Solo lo han rediseñado Mejorado un poquito Nada más Pero en imagen Sigue siendo el mismo El dragón de hirviente Pues aquí solo que cambió El nombre Ahora es el dragón de humo El dragón de barro Si está casi por ahí Solo que acá tiene Como que un Caparazón de tortuguita Pero bueno La idea es lo misma El dragón de hielo Si es prácticamente igual Perdonen por el ruido De los gallos Pero bueno Tienen que entender También que son Casi las 6 de la mañana Y pues a esta hora Se ponen a cantar A todos Aparte Ahí el tío de mi novio Pues se compró un gallo Y este hace bulla Hasta por las puras El dragón de arcilla Creo que también lo tenemos Y es prácticamente igual El dragón de niebla Si no recuerdo Haberlo visto en el juego El dragón de mercurio Es casi por ahí Es casi por ahí El diseño Solo que hicieron ciertos cambios El dragón de tornado También el dragón de melón Perdón Es lo mismo El dragón de raíz También es lo mismo Solo que actualmente Lo tenemos en color marrón Y este pues es verde El verde es un legendario El dragón de anguila También lo tenemos Solo que un aspecto Ahí un poco tétrico El dragón de nocturno Creo que también lo tenemos Dragón de arcoiris Madre mía Que se deje de señalar Esta pelotudez El dragón de Perdón Me alteré Me alteré El dragón de lluvia Si creo que no lo tenemos El dragón de invierno No vaya a ver este diseño Este dragóncito Tampoco lo tenemos actualmente En el juego El dragón de veneno Si, si lo tenemos El dragón de punta de lanza Este dragón No recuerdo como se llama En el juego actualmente Pero es un dragón legendario Y aquí creo que Este elemento Que es El que está al costado Del elemento agua Es un elemento distinto El dragón de cabeza De martillo También lo tenemos Es un dragón El dragón de martillo Creo que si no me equivoco Así se llama Pero es un dragón épico Y este pues Viene a ser acá Un dragón de tres elementos También Pero no sé Que elemento sea este Que sale acá Yo supongo que será Un elemento legendario El de acá del medio Que es oscuro Supongo que será vacío ¿No? Porque por acá tenemos Una luna Que supongo que será El elemento sombra Muy bien Aquí tenemos Dije oscuro y sombra Que no sé por qué Tenemos los dragones De elemento tierra El elemento tierra Está acá El diseño también Es sumamente distinto Del icono Y el dragón de tierra Pues viene siendo Prácticamente lo mismo Solo que pues La cabeza y la cola Son un tanto distintos El dragón de lava Ya lo vimos El dragón de barro También El dragón de polvo Es distinto A lo que tenemos actualmente Sumamente distinto Diría yo Este más parece Un triceratops El dragón de arcilla También ya lo vimos El dragón de hierro Creo que no El dragón de raíz Ya lo vimos El dragón de semilla Aquí está El dragón de semilla Es casi casi lo mismo El dragón de golem Creo que lo tenemos En el juego No lo sé No recuerdo muy bien El dragón de planeta Y aunque aquí también Vemos que no tenemos Animaciones en los dragones Como era anteriormente El dragón de planeta Actualmente es un legendario Que también ya creo Que lo conseguí No, no, no Ese dragón no lo tengo Pero si es un legendario El color sigue siendo el mismo Tiene un planeta En la cola El actual No sé si tenga No recuerdo El dragón de ceniza También Solo que este tiene Sombra y fuego Y aquí tiene sombra y tierra El dragón de lice También lo vimos El dragón de cyborg Aquí sí es sumamente distinto El dragón de cyborg Que la verdad Suma sumamente distinto El actual Tiene elemento Planta y metal Si no me equivoco Y este pues tiene elemento No sé si será legendario Y tierra La verdad no sé Ese otro elemento No sé cuál sea El dragón de pluma Un dragón distinto La verdad Bastante bastante bonito Diría yo Y el dragón de dulce Este dragón se parece A un épico que hay Actualmente que es de color blanco Es la misma temática Es como un dragón de papagayo No sé como coño se llame Vamos a los dragones De elemento viento El dragón de elemento viento Es el mismo Es el mismo diseño Solo el icono Del elemento viento Pues ha cambiado un poco El dragón de humo El dragón de humo También El color y todo eso Ahorita es morado Y anteriormente Pues era un dragón plomo El dragón de hielo También viene a ser lo mismo El dragón de arcilla Ya lo vimos El dragón de niebla También El dragón de cuchilla También ha cambiado Actualmente Pues es de elemento Metal y viento Pero acá vemos Que es de elemento Energía y viento Ya que este elemento Pues es el elemento Energía Y el dragón de cuchilla Pues tiene actualmente Otra color Y es un tanto Mucho mejor Atractivo Visiblemente El dragón de tornado Creo que también Si lo tenemos Si no me equivoco El dragón de semilla Ya lo vimos El dragón de nube Aquí está el dragón de nube Aquí tiene en la cabeza Un color morado Pero es de color blanco Es de color blanco Aunque prefiero el actual El dragón de tesla También Este dragón sufrió Muchos cambios Anteriormente Era de elemento luz Vaya vaya Era un dragón bastante bueno Elemento luz Fuego y viento Muy buenos elementos Aunque actualmente Pues lo cambiaron Aunque aquí ya no vemos Cómo se llama Ah es inmune Mira es inmune Debilidad ninguna Vaya vaya Aquí si te decía Bueno pronto decía Las estadísticas Que vemos actualmente El dragón de invierno Ya lo vimos El dragón de pluma También ya lo vimos Vamos al elemento sombra El dragón de fantasma También si lo tenemos Actualmente Es del mismo color Pero los elementos Son distintos acá Bueno El dragón de sombra Si se puede decir El dragón principal De este elemento Pues si ha cambiado La verdad Actualmente es como De esos dragones De dos patitas Que podemos ver Ya vimos a todos Esos dragones El dragón de destrucción También es un dragón Nuevo para mi Ya que este dragón Pues no estaba aquí Lo vamos a agrandar Por acá Es un dragón Un tanto tétrico El dragón de blindado También es un dragón Que no lo tenemos Actualmente en el juego El dragón de hiedra También es un dragón Bastante bonito En diseño La verdad Me gustaría tener A este dragón Actualmente en el juego Perdón No sé Estoy pronunciando mal Últimamente Esta es la segunda vez Que grabo este video Por eso es que Como que ya me memorice Algunos nombres De estos dragoncitos Y pero El audio salió mal El audio salió mal Y espero que ahora El audio se esté escuchando bien El dragón de tormenta Creo que No sé si lo tenemos El dragón de invierno Ya lo vimos Ahora pasamos A los dragones de elemento luz Nuevamente sale aquí El dragón de fantasma El dragón de luz También es distinto acá Como podemos ver Sumamente distinto Y pues bueno Es inmune A los dragones De elemento energía El dragón de luz Actual me gusta mucho más El dragón de plasma Ya lo vimos El dragón de arcoiris Actualmente es un dragón Legendario Y acá pues es un dragón Común La verdad Es un dragón Simple de elemento Luz y agua Aquí tenemos el dragón Nuevamente de planeta El dragón de dorado Que actualmente Es el dragón De oro Ese dragoncito Y pues acá Es el dragón de dorado Que prácticamente El diseño No ha cambiado De nada El dragón de bayas Que actualmente Es un legendario El dragón de tesla Ya lo vimos El dragón de tormenta También Y aquí tenemos El dragón de arcángel Que actualmente Es un legendario Y por acá Puede ser un dragón De elemento Luz y vacío Pasamos al elemento metal No sé por qué El orden de estos elementos Está así Seguramente así Se irán desbloqueando No lo sé No lo sé La verdad Pero está actualmente Aquí en ese orden Supongo que así irá No lo sé No lo sé La verdad El dragón de metal Vemos que el diseño También es sumamente Distinto al que tenemos Actualmente El dragón de imán También ha cambiado Regular El color casi ahí Se mantiene El dragón de metero Ya lo vimos El dragón de máquina Un dragón distinto Creo que este dragón No sé si lo tenemos No sé la verdad Creo que ahorita Es el dragón de robot No sé cómo se llama El dragón de golem No sé si lo tenemos A ver Para los que Sepan Déjenme en los comentarios El dragón de blindado Aquí se repiten Los dragones El dragón de verde O el elemento verde Que actualmente Pues viene a ser El elemento planta Vaya vaya Si hubo ciertos cambios Aquí En este jueguito Vemos que el dragón De planta Pues es sumamente Distinto al actual El dragón de girasol Sigue siendo el mismo El dragón de melón También El dragón de raíz También Aunque este dragón Viene a ser ahorita Un legendario El dragón de nocturno Creo que No sé No sé si está Este dragón Y estos serían todos Vamos al elemento Energía El dragón de energía Si prácticamente Viene a ser Casi Casi lo mismo El dragón de cuchilla También sufrió Varios Varios cambios El dragón de anguilas Y como les dije Es un dragón Bastante Bastante tétrico Este dragóncita La verdad El dragón de relámpago Aquí pues le cambiaron De elementos Aquí vuelven a repetirse Los mismos dragones Hasta el dragón de lince Y también la musiquita Es un tanto distinta Un tanto distinta A los dragones De elemento vacío Aquí está El dragón de elemento vacío Sigue siendo el mismo El mismo Solo que aquí Tiene alas Y pues en la versión actual No tiene alitas No sé por qué Le quitaron No sé por qué El dragón de llama azul No sé si lo tengamos Creo que sí Creo que sí Creo que ahora se llama El dragón de meteoro Pero ahora tiene Tiene un aspecto distinto Si no me equivoco El dragón de fantasma Ya lo vimos El dragón de imán También ya lo vimos El dragón de niebla Creo que este dragón No sé si lo tengamos La verdad El dragón de destrucción También ya lo vimos El dragón de lluvia Arcángel El dragón de cabeza De martillo Que bueno Es el dragón de martillo Actualmente Y es un épico Y aquí parece ser Un dragón legendario No lo sé Ya vamos a llegar A estos elementos nuevos A estos tres elementos nuevos O extraños Que son para nosotros Que ya llevamos tiempos Jugando a la versión actual Venimos al elemento cristal Vaya vaya Este quizás sería El dragón de cristal Actual que tenemos No un legendario Pero aquí vemos Que el elemento cristal Viene a ser también Un nuevo elemento Acá en el juego No sé Quizás más adelante Vayan a implementar Estos elementos Antiguos en el juego No lo sé No lo sé Quién sabe El dragón de cristal Inmune a ninguna Debilidad ninguna Resistente A todos los elementos Vaya vaya Y este pues sería El dragón de cosmos Un dragón Parecido al dragón Delicántropo Ahora venimos Al elemento radiante Vaya 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 Y el dragón de radiante Es el dragón De radiación Actualmente Ahora que lo veo bien Es el dragón de radiación Pero Acá pues Es el dragón De radiante Con el elemento Radiante Vaya vaya Un elemento Nuevo Y el dragón De punta de lanza Que la verdad Ahora no recuerdo Muy bien Cómo se llamaba Este legendario Quizás más adelante Me recuerde Ni siquiera me voy a tomar La molestia de buscar Pero es un legendario Que está por ahí también Es una de la colección De los legendarios Que tenemos que conseguir El dragón de pluma Ya lo vimos Y el dragón de dulce También Y por acá venimos Que el elemento oscuro Si tuvimos un elemento sombra Porque tenemos Un elemento oscuro No lo sé No lo sé El dragón de máquina oscura Lo tenemos por aquí Que ahorita es El dragón de oscuridad Yo estoy tratando De sacar este dragoncito Actualmente En el juego Y pues Aquí tiene como nombre De máquina oscura Este es el elemento oscuro No sé por qué Si hay un elemento sombra Porque tiene que haber Un elemento oscuro No lo sé Que estaban pensando Los de Genelof Y tenemos al dragón De Ragnarok Vaya vaya El diseño De estos dragoncitos Si Si son imponentes La verdad El dragón de Cyborg Que ya lo vimos anteriormente El dragón cabeza de martillo También Y esos pues Vendrían a ser Los dragones Anteriores Los dragones Antiguos Que teníamos Pues en el juego Si quieres ver Mi avance aquí O quieres que siga jugando Pues A este Antiguo Dragon Mania Legends Quieres ver como Como era Anteriormente Y quizás Por acá también Tenemos como que Eventos Elimina obstáculos Vamos a eliminar Obstáculos Ahora mismo Aprovechando Vamos a eliminar Obstáculos A ver si me deja Me está saliendo Al costado Y ni cuenta Me ha dado Ahí está Hacer clic en este Otro arbusto Perdonen por el ruido De los gallos Pero como les dije Ese gallo No se va a callar Nunca A menos que Le haga un rico guisito Y Puede ser Puede ser ahí Bien muchachos Eso sería todo Por el momento Espero les haya gustado Esta versión Antigua De Dragon Mania Legends La versión Java O Java Como lo quieran llamar Ahorita solamente O actualmente Me permite ver Nada más Esta parte De las islas No sé si habrá Más islas por ahí También tengo que ir Comprando expansiones Y si quieren ver Más de esto Quieren ir viendo Un avance Más sobre esta Versión De Dragon Mania Legends Déjenme en los comentarios Me gusta esta versión Y quiero que lo traigas Más seguido Y pues yo iré Trayendo esto Para el canal Para ir viendo Pues en que ha ido Diferenciándose Este juego Al actual Ya vimos que los diseños De los dragones Eran un tanto distintos También los iconos De los elementos Y también los elementos Hay tres elementos Que no tenemos Actualmente en el juego Quien sabe Más adelante Lo vayan a agregar Y pues ahí Déjenme saber En los comentarios Si quieren ver Otro capítulo De este videito Pero esta vez Sin fondo De los gallitos Cantando Aquí tenemos Un evento De seis días Pero para poder Entrar a este evento Pues tengo que Conectarme con Facebook Y nada Espero que den Apoyo a este videito La verdad Porque yo también Quisiera ver Cómo son los dragones Con esos elementos Nuevos que tenemos Por ahí La verdad Tengo esas ansias Y nada Conmigo sería todo Por el momento Espero hayas disfrutado Este videito Tanto como yo Yo me paso a despedir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Chau chau Y los kikiriki de fondo Me cago en su fruta madre